¿Cómo fue Nati todo? ¿Bien? Bien, la verdad estoy feliz, feliz, estoy pasando mi mejor momento, tengo felicidad plena, o sea, no tengo palabras, la verdad, estoy súper emocionada, estoy súper tranquila, ya bajo mucho de peso, entonces también la quiero cuidar, bueno, súper feliz, feliz, lo tengo todo, ya está. Bien, felicidades, gracias, gracias, y gracias por estar acá también, y compartir este momento.